1 a 0 El contacto y el canasto, no hubo una falta perdonar esta jugada Cantra Kostner, Lauri Gaunt, puro mollero en la pintura contra el Cristal Contención, canasto para David Lauri El alero, Buster a la línea, lo suspiro nuevamente Ahora sí, coloca el canasto, tirando con un 33% Y plata para Hanscon, que apone a los indios a solo 10.5 con 20 La tiene Buster en la esquina, suelta a media distancia, canasto Para Nathaniel Buster, que acerca a la tribu mayagüesana La tiene Yerrel, prueba a larga distancia Triplanda para Yerrel de Jesús, despega para de Jesús, de Jesús Suelta el disparo a larga distancia, respiro de aliento con esa triplanda La pintura que había sido la debilidad en todo el partido Adentro en la pintura el canasto, para David Lauri Tienen los indios, Buster continúa con la esférica Adentro en la pintura para Rodríguez Rodríguez busca el mismatch ante Raymond Sintrón Rebote ofensivo para Debon Collier, poco a poco Tienen los indios, arriba con Yerrel de Jesús Consigue la cortina de Debon Collier Yerrel afuera con Collier Collier busca jugar uno contra uno Despega, suelta a media distancia Efectivo el canasto Bueno, el pick and roll pide permiso Le da una chapa DJ West a Alex Galito cuando fue a la tripleta La tiene Steve Ramírez El pase largo para Ponder, la tiene Rodríguez Rodríguez busca la penetración adentro con la flotadora Ganando para José Rodríguez Acerca a los indios, 73 por 85 El otro 24 Rodríguez levanta excedente el canasto Para José Rodríguez En lo que va a ver de noche Así que, igualando Poco a poco a la noche Consigue el primer disparo Sigue, sigue, sigue Mayagüesa cortando 91 para Humacao Suelta el segundo disparo Y efectivo ese canasto Para Yerrel de Jesús